En el día de la visitación glorifica a Dios. No me importa si alguna persona pueda decir todo esto y mucho más acerca de mí. No me importa mientras yo sé quién soy delante de Dios. Pero sí me debe preocupar de que esto se diga de mí y que yo en realidad estoy teniendo este testimonio delante de la gente. Allí en Argentina, rata se le llama delincuente. Cuando usted ve un delincuente, un mayoso, un vividor se le dice es un rata. Pero Dios nunca llamaría así a sus hijos. Lo primero que Dios nos llama a nosotros nos llaman amados. ¿Qué lenguaje más diferente? ¿Qué lindo lenguaje es el de Dios amado? Tú eres un amado, un amado de Dios. No vale la pena, amados hermanos. Aleluya. No vale la pena hacer cosas para que estos calificativos vengan sobre nuestras vidas. Aleluya. Ni usted crea que porque usted se anda portando así de mal y la gente dice, la gente muchas veces no quiere venir a las congregaciones y dicen ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Si mira a fulano, pasa metido a la iglesia y mira a lo que es. Es una rata. Prefiero quedarme aquí sin Dios, dicen eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? Dar el mensaje más claro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha llamado ¿de dónde? De las tinieblas a dónde? A la luz. Admirable. Es para que cuando la gente te mire a mí, me mire a mí, estamos, no estamos en tinieblas, estamos debajo de la luz. Y esa luz, diga conmigo, esa luz en San Diablo, significa que cuando me miran a mí, van a ver a Jesús y van a poder admirar a Cristo. Por eso Pablo estaba bajo la luz y él decía, ya no veo yo, sino que Cristo vive en mí. No están viendo a Pablo, están viendo a Jesús. Y cuando la gente mira a Jesús en ti y en mí, es admirable. Ve cosas alabándose en el nombre de Jesús. Mira cosas que no ha dejado de ver, quizás o nunca ha visto. Alabando en el nombre de Jesús. Quiero dirigirme para terminar en esta tarde. Bueno, no voy a seguir cantando la canción, no la voy a salir de la maquita. Quiero que usted vaya a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 5. Esa palabra, amados, da de mantenimiento a buena manera de vivir. Se traduce también de la otra forma. Escuchen bien lo que quiero hablarle. Un día se acercó un hijo a su madre y le dijo, mami, le dice, hijo, me llamo otra vez del colegio. ¿Y por qué fue? Y porque le di a otro que estaba ahí. Y se da vuelta la madre y le dice, hijo, ¿por qué no tuviste que salir como tu padre? Un bueno para nada. Día conmigo, ¿bueno para nada? De nuevo, ¿bueno para nada? ¿Usted sabe que la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto? La palabra de Dios dice que si usted no es bueno para algo, usted es un bueno para nada. Y no, lo voy a dejar con la duda, lo voy a llevar a la Biblia, aunque lo dice. Amén. Y vamos a dar lectura en la palabra de Dios, donde habla en el versículo 13, capítulo 5, libro de Mateo. A ver, ayúdenme por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vosotros sois, de nuevo, ¿qué no somos nosotros? La sal, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con quién será esa barba? Una pregunta. Escuchen bien lo que dice, por favor, marque la frase que continúa. Márquela, por favor, eso es un ejemplo. ¿Qué es lo que dice allí? Si no más, no sirve, perdón, no sirve más para nada. Y es posible que le suene como atacar con lo que le estoy diciendo. Pero es que vamos a ver a quién le está hablando Dios. Le está hablando a alguien que dice, ustedes son la sal. Y la pregunta es, ¿quiénes son la sal? ¿Quiénes nosotros? La iglesia. Los que han aceptado a Cristo. Los amados de Dios. Los que tienen que darle mantenimiento a su buena manera de vivir. ¿Son, quién dice la Biblia? Son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿qué dice la Biblia? No sirve para nada. Hay lamentablemente, y no voy a decir que no están aquí. Hay muchas personas que han entregado su vida, pero en realidad, delante de Dios, no sirven. Para nada. Y puede ser duro. No sirven ni siquiera para dar un buen testimonio. No sirven para nada. No sirven ni para comunicarle el material a otro. ¿Por qué? Porque han perdido su sabor. ¿Y qué es lo que les hizo perder su sabor? No hay nada más peligroso para un cristiano que le hace perder su sabor a Dios, que se llaman deseos carnales. Si usted se diga por los deseos carnales, usted pierde. Yo pierdo el sabor de Dios en mi vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El sabor que hay en la vida de un cristiano es que tiene vida. Se ve la vida de Dios en ella. Se ve la vida, pero un cristiano tirado con la carne, usted no puede ver si no, un pedazo de carne. Que no sirve para nada. Alabado sea el nombre. Aleluya. Vaya bien. Aleluya. Si no, puede decir amén, diga la gloria de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios allá? No sirve para nada. Si no, va a ser echada afuera y ser ahoyada por los hombres. Ahora, quiero terminar esta tarde. Hemos hablado mucho y usted ha recibido mucha enseñanza por ahí acerca de la sal. Pero yo quiero enseñarles algo que usted en realidad nunca ha escuchado de la sal. Yo quiero hablarles acerca de la composición. Cuando Dios creó la sal. ¿Cómo está compuesta la sal? ¿Qué es la sal? La sal, amados hermanos, científicamente, químicamente, es cloro sódico. Es una sal. En realidad, la sal es un metal. ¿Sabía usted? Ahora, esa sal que nosotros estamos viendo tiene una composición. ¿De qué? Tiene magnesio, tiene potasio, tiene yodo y tiene manganeso. Palabras que quizás en la vida nunca las he escuchado. Pero estamos hablando, ahora estamos metiéndonos en lo que es la sal en realidad. ¿Qué es lo que dice que tiene? Tiene magnesio, tiene potasio, tiene yodo y tiene manganeso. ¿Y qué es lo que es el magnesio? Es el suplemento alimenticio más tremendo que hay para el cuerpo y aporta a la juventud y a la vitalidad del organismo. De nuevo, ¿qué es lo que tiene el magnesio? ¿Qué es lo que hace el magnesio en el cuerpo, amados? ¿Aporta qué? Es un alimento, diga con Dios, es el alimento. Es una de las cosas más... Usted sabe que hubo un hombre, un hombre que fue, un inglés que fue mandado a la India y había un pueblo, una de la India que se estaban muriendo todos raquíticos. Estaban todos raquíticos. Y sabe que un hombre, un inglés, llegó a su lugar como mandado a la misma mano de Dios. ¿Y sabe que lo que hizo ese hombre? Ese hombre todos los días le daba a beber a cada uno de ellos. No le daba cualquier medicina ni le daba de hojas, de planta, no. Le daba todos los días una bebida de agua de mar. Escuchen bien, personas que estaban deslugridas, personas que no estaban todos sus huesos, marcando su cuerpo, no tenían carne, no tenían forma, estaban deformados, muriendo. ¿Sabe cómo levantó ese hombre a aquella comunidad? Sal, a pura agua de mar. ¿Pero qué es lo que tiene el agua de mar? Díganme usted. Sal. En otras palabras, la sal les ayudó para su alimentación. No tenían que comer, estaban todos desnutridos, pero tomaron agua con sal y recuperaron sus fuerzas, recuperaron sus fuerzas. Aleluya. Entonces, ¿para qué sirve el magnesio? El magnesio, amado, por lo cual es el consejo. ¿Cuántos jóvenes que están aquí que les gusta hacer deporte? ¿Cuántos les gusta hacer deporte? Vaya a la farmacia y consiga magnesio. Tome magnesio. ¿Por qué? Porque eso alimenta al cuerpo, alimenta las fibras de su cuerpo. ¿Y sabe qué es lo que les provee a su cuerpo? Dos cosas. Diga conmigo, juventud y vitalidad. ¿Cuántos estamos aquí? Estoy predicando, pero la vez estoy enseñándome. Alabado el nombre de Jesús. También la sal, esa composición química, tiene potasio. ¿Qué es el potasio? El potasio es un mineral. Y el mineral dice que es un electrolito en el cuerpo. ¿Y por qué se le llama el electrolito? Porque es el que cumple la función de transmitir y llevar la electricidad a los órganos del cuerpo. ¿Usted sabía que usted tiene electricidad en su cuerpo? ¿No? ¿No ha visto una vez? ¿Alguna vez usted está de pronto hablando con una persona y de pronto usted le va a dar la mano y cuando se va juntando aquellas manos? ¡Pish! ¡Ay! Venimos cargados. Hay electricidad en nuestro cuerpo. ¿Usted sabe que los órganos que nosotros tenemos internamente, ellos trabajan a través de la electricidad? El corazón. ¡Aleluya! Cuando el corazón se para, para darle el robo que amarte, ¿qué es lo que le ponen en el pecho? Un golpe de electricidad. Y empieza el corazón de nuevo. Recibió el gusto. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, la sal, ¿tiene qué? ¿Tiene aquel componente llamado potasio que es el que inyecta la electricidad? Ahora dígame, ¿en qué fruta usted le encuentra el potasio? La banana. La persona que consume una o dos bananas al día, pues, tiene un corazón saludable también. Y los músculos de su cuerpo. ¿Amen? ¿Ok? Entonces, también tiene otra parte, la sal, que es la composición llamada yodo. El yodo, que es el yodo, alabado al nombre de Jesús, es lo que aporta ayuda contra la radiación. ¿Usted sabía eso? El yodo, hermano, es lo que ayuda a la persona para que la radiación no le haga daño a su organismo. La radiación trae cáncer. La radiación, lo que muchas veces hace, es que enferma, deforma el cuerpo. Lo vemos nosotros en la famosa bomba de Hiroshima. Cuando se tiró en aquel lugar, la radiación hasta el día de hoy está en ese lugar, amados hermanos, de aquella bomba que se hizo explotar. Y los niños, cuando nacían, nacían enfermos y nacían defectuosos, nacían como monstruitos, deformes. Vaya, vaya teniendo la información que les voy a dar, porque vamos a hacer una conclusión de lo que usted me está hablando en el día. Ahora, dice que el yodo, él funciona para no aceptar la radiación en el cuerpo. Es como una antirradiación. Pero también dice que el yodo ayuda en el metabolismo del cuerpo. Por eso las personas que muchas veces tienden a enflacar, para enfraquecerse, o tienden a engordarse, es porque hay una glándula en nuestro organismo, aquí, posesionada aquí, lo que se equipe. Tóquese allí, tóquese. Nunca se ha tocado, tóquese. Ahí usted tiene una glándula llamada tiroides. Y la tiroides es la responsable de mantener el cuerpo correctamente. Si usted comienza a comer y se empieza a enfraquecer, enfraquecer, usted tiene problemas de tiroides. O si usted no come y respira y se engorra, tiene problemas de tiroides. ¿Amén? Entonces cuando le hacen el tratamiento, le dan ese tratamiento a base de qué? De yodo. ¿Y dónde saca el yodo? De la sal. Del mar. Claro, la sal del mar. O sea, en otras palabras, la sal, a través del componente llamado yodo, ¿qué es lo que hace? Ayuda en contra de la radiación. Dice, escuchen bien, es un esterilizante, es un metabolizante, es un anti-infección y un anti-bacteriano. Eso es el yo. ¿Quién lo tiene? La sal. Pero tiene también algo que se llama manganeso. ¿Y qué es lo que es el manganeso? ¿Manganeso? Dice, se usa para prevenir la osteoporosis y la anemia en la sangre. Así que si hay una persona que sufre de anemia, es bueno que considere consumir aquellos alimentos que tienen, ¿qué? Manganeso. No que le den el manganazo, sino el manganeso. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, esto es interesante. Entonces, cuando hablamos de la sal, al profundizarnos en la sal que habla la Biblia, estamos hablando de algo, de algo que Dios nos ha dicho que somos. O sea, que puedo decir que espiritualmente, si Dios nos ha dicho que nosotros somos la sal de esta tierra, es posible que haya funciones que nosotros tenemos que hacer como lo hace cada uno de estos componentes dentro de la palabra llamada sal. O sea, hay algo dentro de nosotros que funciona como el magnesio. Hay algo dentro de nosotros que funciona como el potasio, como el yodo y como el morganeso. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, que hay cristianos dicen, dale mantenimiento a tu buena manera de vivir. La sal lo que hace es que da buen mantenimiento al sistema la persona cuando lo consume no solamente está consumiendo algo llamado sal, sino está consumiendo magnesio, potasio, yodo y manganeso. Y cada uno de estos trae una función y tiene una ayuda para el sistema. Estamos metidos en el sistema de este mundo y tú y yo, Dios nos ha llamado para que seamos la solución a este mundo. Escuchen bien lo que hay que hablar. Usted no es cualquier persona, usted es parte de la solución divina para este mundo. Yo soy parte de la solución divina para este mundo. Dios no te trajo aquí simplemente para que tú ocuparas un lugar. Tú tienes un propósito y el propósito es de la sal. O sea, si tú eres de la persona que va a ejercer como sal en la tierra, tú y yo tenemos que ser como el magnesio. Tenemos que aportar juventud y vitalidad a esta sociedad que se está envejeciendo por causa del pecado. Estoy hablando literalmente espiritual y literalmente también físicamente. ¿Cuántos saben que el pecado envejece? ¿De verdad? ¿Cuántos saben que el pecado envejece? La palabra donde Dios dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Él posee el sotro y si tú cuando no le ha pasado ¿cuántos años tú me das? Y le empiezan a tirar un número y no se acerca al que no es. Es bueno cuando usted tiene una edad y le tiran un número que es más abajo cuando usted tiene tres, ¿vale? Aleluya. Pero cuando usted tiene una edad y le tiran cinco, diez o veinte por arriba usted tiene que amanecer quizás hace rato he dejado de ser santo. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Y el corazón alegre te pone lindo el rostro. Pero el corazón alegre es el que ha recibido a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo. Aleluya. Porque ¿cree que le muestran que es un corazón que no tiene alegría? Es un corazón que tiene adulterio, formicación, mentira, todo tipo de cosas como lo dice la Biblia. Porque dentro del corazón del hombre se hacen todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hace? Lo contaminan al hombre. Y lo que hace con lo que trae contaminación trae envejecimiento. Cuando usted está contaminado usted se envejecó. Y va, está puesto a la muerte. Pero el corazón alegre es un corazón vivo, lleno de vida. Aleluya. Es salvo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Toma alguien a tu lado y le tiene que ser un poquito de magnesio, tiene que ser un poquito de potasio, un poquito de yodo y un poquito de manganeso. O sea, en otras palabras, usted le está diciendo tiene que ser la sal. Aleluya. Tiene que ser la sal. Dios me apuesto para que tú aportes juventud y vitalidad en este mundo. Dios me apuesto para que tú tengas, escucha, que es interesante. Diga contigo potasio. Diga contigo potasio. ¿Cuál viene a ser el potasio en la vida del cristiano? ¿Cuál es el potasio en la vida del cristiano? Aleluya. Es el poder, es el que transfere la electricidad, el toque, el pago, Aleluya. ¿Y quién es el potasio en la vida del Espíritu Santo? El medio de la sal es el Espíritu Santo de Dios. El azar tiene que tener una corriente divina que toque la vida, que cuando se paren los corazones, usted sea el que le den vida a ese corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¿Usted también tiene? Usted es el yodo en medio de la tierra. ¿Qué es lo que hace el yodo? El yodo quita toda la radiación. ¿Cómo es que viene la radiación? Es que viene las bombas que tiran. Las bombas que tiran. Dice la Biblia que el Señor le duele a poder y el escudo para apagar los lácteos del fuego. Las bombas que nos tiene el diablo que vienen a infectar la radiación. ¿Para qué? Para producir cristianos de fondo mes. Pero usted yodo usted yodo usted no puede ser alcanzado por la bomba de esa batalla. Al contrario usted ¿qué hace? Repela en el nombre de Jesucristo a todo el árbol del diablo. A su nombre gloria. Entonces dice que el yodo fue como yodo es un esterilizante. ¿Qué es lo que significa un esterilizante? Algo que no permite que algo se pudra, que algo se infeste. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Satanás quiere infectar tu vida, tu relación matrimonial, cuando el diablo quiere infectar la vida de tus hijos, cuando el diablo quiere infectar tu vida laboral, cuando el diablo quiere traer la infección, recuérdese usted quién es. Día conmigo no va a salir como Dios no va a salir como Dios. Yo soy la sal de este lugar. Dios me ha puesto como la sal de este lugar. Aleluya. Yo tengo yodo a su nombre. Gloria. Y después dice la palabra allí como manganeso. Estoy aquí para prevenir la osteoporosis. ¿Quién sabe lo que es la osteoporosis? La osteoporosis es la enfermedad que ataca el sistema o la estructura o sea. ¿Y cómo hace? Provocando que los huesos que son la estructura más fuerte de tu cuerpo se vuelvan como el cristal. Cualquier cosita que haga si te quiera un hueso. Esa es la osteoporosis y habla porosis porque trabaja a través del aumento de poros y se hacen grandes poros grandes huecos en los huesos y se ponen débiles. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que habla de eso? Que usted está aquí para prevenir cualquier rompimiento de una estructura divinamente entregada. Van a venir los falsos profetas tratando de romper las estructuras dadas por la palabra de Dios pero usted es un manganeso. Escuche, no vaya a confundir la palabra. Usted tiene esa propiedad de que de producir que no se echa a perder. por ejemplo hoy en este tiempo estamos viendo una odontoporosis espiritual en cuanto al sistema la estructura moral de la sociedad. se está quebrando por todos lados no tiene fuerza y los políticos prometen y ya como no tienen fuerza para hacer nada ellos se unen para quebrarlo más pero no todavía hay un pueblo que es sal es sal es sal es sal si el diablo quiere destruir la iglesia usted no tiene que ponerse de acuerdo con el diablo usted está para prevenir al diablo usted está para hacer que el diablo retroceda usted está para hacer que el diablo retroceda en el nombre de Jesús si el diablo quiere destruir tu matrimonio usted dice no, este sistema está organizado y creado por Dios yo tengo que defenderlo aleluya ¿cuánto estamos entendiendo? ser la sal de la tierra no simplemente ser dado un poquito de cosita blanca allí que sabe bueno es bueno saber las funciones que tiene usted tiene una porción de cada uno de ellas usted está preparado en realidad para hacer la sal de esta tierra usted y yo estamos cumpliendo en realidad la función de la sal de esta tierra ¿a cuándo le estamos dando esa electricidad del espíritu para que sus corazones no separen? ¿a quién estamos ayudando para que su matrimonio no se le caiga? ¿a quién estamos ayudando para que ese joven no caiga en drogas? alabando el nombre de Jesús somos la sal de esta tierra tú no eres cualquier persona eres amado de Dios y Dios te ha dicho tú eres sal y como la sal Dios quiere que tú y yo trabajemos para ayudar a esta sociedad en este día yo quisiera dedicarle en este día yo quisiera dedicarle la letra de esta canción solamente a alguien que si le aplica esta canción le aplica perfectamente a alguien y no es a ti ni es a esta sociedad es al mismo demonio es al mismo satán a él si le aplica esta letra él es esa rata inmunda ese animal rastrero satanás es esa historia de la vida satanás es ese defesio mal hecho es el inframundo es el espectro del infierno él es la maldita sanicuela él es el que le hace daño a esta sociedad él es la animaña él es la condena consoñosa él es el desecho de la vida y nosotros los cristianos debiéramos odiando a él y despreciar no pasarlo él es la rata de dos patas la maldita sanicuela la maldita cucaracha aleluya que él es miren miren lo que dice la canción acá que infesta donde pica y here y mata él es el que está infectando al hombre lo hiere y lo mata a través del pecado cuánto veneno está encorriendo de la la pulebra consoñosa está dentro de los hombres pero Cristo Cristo déjeme decirle es la solución y él dice que tú eres sano yo creo que se ponga sobre sus bienes cantar como anhelo en mi corazón que esta no sea una palabra más como anhelo en mi corazón que esta palabra pueda ponerte a pensar que esta palabra póngate a reflexionar que esta palabra pueda darte el cuadro perfecto de lo que Dios quiere que tú seas tú eres la sal tú eres el orgullo sódico llamado iglesia en esta tierra para ejercer esta función alabado sea el nombre de Jesús yo creo que nos dirijamos a Dios en palabras de arrepentimiento dígale Señor yo me arrepiento porque muchos de nosotros créanme no muchos de nosotros muchas veces damos muy mal testimonio de lo que Dios pero no estoy aquí para para juntarte con el dedo no estoy aquí para degradarte no estoy aquí para arruinarte ni para hacerte que te sientas no estoy aquí para que vayamos delante de Dios y le digamos Señor ayúdame yo a hacer un buen testimonio yo soy peregrino y soy extranjero en este momento